Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Gas al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán te paso un puro Tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo A luchar por este equipo Se prendieron las alarmas Paludón estamos listos Les vamos a dar su calma Oye eso te necesito Tu experiencia nos respalda Pobrarte mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 así nomás Porque cada vez los buenos somos más Y suelen, suelen A luchar por este equipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!